No te dejes de engañar Por lo que parece hermoso No te dejes de engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero Que si te muero Que eres mi vida Que eres mi culería Que se gusten como el niño Y con el niño Y dicen que mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa, no te dejes engañar por amor color de rosa, no te dejes engañar por amor color de rosa. Que sin ti muero, que sin ti es todo, que ya perdone, que no lo puedes hacer, que no lo puedes hacer, que no lo puedes hacer, por las que se mueran como el niño y con el amor, que sin ti muero, 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 Y así me quedé, no te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres. Y así me quedé, no te mueres, no te mueres, no te mueres. Y así me quedé, no te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres. Y así me quedé, no te mueres, no te mueres, no te mueres. Y así me quedé, no te mueres. Y así me quedé. Y así me quedé. Y así me quedé. Y así me quedé. Y así me quedé.